¡Buenas tardes! Bienvenidos a un nuevo envío de esto que es Políticas Públicas 2030, un espacio dedicado a las políticas de Estado y saliendo un poquito de la coyuntura. En un programa hoy muy interesante tendremos al doctor Claudio Ortiz, subsecretario de Calidad de la Atención Médica y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud. Bueno, y como siempre el doctor Miguel Sechi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, hacedor de este espacio y con la producción general de este envío periodístico. Y también está con nosotros el doctor Neira, co-conductor de esto ya porque lo tenemos siempre con nosotros y es un excelente profesional. Miguel, te dejo en la palabra junto a los doctores y buen programa. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, he aceptado la propuesta a través de nuestro compañero, amigo y experto, doctor Jorge Neira. Y creo que hablar de calidad implica una serie de disquisiciones que el doctor Claudio Ortiz y el acompañamiento de Jorge Neira hoy nos van a ilustrar. Sin perjuicio, me gustaría hacer alguna preguntita para aclarar o recibamos algún mensaje de los oyentes. Doctor Claudio Ortiz, nuevamente muy agradecido. Y doctor Jorge Neira, en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Horacio. Gracias, Miguel. Bueno, Claudio, la verdad que es un placer que estés acá. Estamos muy honrados que hayas aceptado esta invitación. Así que vos sabés el respeto que te tenemos desde hace tantos años. Y la verdad que la discusión es un tema que tiene muchas aristas. La semana pasada tuvimos una reunión con parte de los representantes gremiales sobre el salario de los profesionales. Y bueno, también aparece aquí, digamos, el tema de la residencia como algo que puede ser una alternativa que de alguna manera impacta en el sueldo del profesional. Por eso el título era Formación de Excelencia Mano de Barbarata. O sea, ustedes están trabajando mucho y me consta, digamos, tanto en el tema de calidad como en el tema de residencias. Y me gustaría que nos hicieras un resumen de lo que se hizo, digamos, en la dirección de talento por respecto a la nueva ley, a la nueva propuesta de ley de residentes. Dónde se presentó y en qué situación está. Así que, Claudio, gracias otra vez. Y te damos la palabra para que nos cuentes un poco el tema de cómo está implementado, o cómo se va a implementar el tema de la residencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes, especialmente a vos, Jorge, por la invitación. Siempre es interesante compartir espacios donde podamos pensar un poco, como el nombre del programa, digamos, en políticas públicas, en políticas hacia largo plazo, en políticas de Estado. Y en ese sentido, desde el inicio, desde hace un año que estoy en el cargo de la subsecretaría, teniendo la dirección de talento humano a cargo, hemos pensado cuál es la situación que vive ese colectivo de residentes, fundamentalmente médicos, pero también de diferentes profesiones de la salud, que eligen esa formación de posgrado para especializarse. Es importante decir que se trata de profesionales que han pasado por la universidad, que han recibido su título universitario, y que en el caso de las profesiones de salud, requieren de esta formación de posgrado para terminar especializándose en alguna de las áreas que tiene la atención de la salud, ¿no? Y lo que vimos en principio es que el sistema está con muy baja cobertura, ¿no? O sea, se ofrecen una cantidad de cupos, residencias, para que los profesionales puedan formarse, y empezamos a ver año a año cómo esos cupos van quedando vacíos, y van quedando vacíos también en algunas especialidades más que en otras, y sobre todo justamente en aquellas especialidades que a priori, digamos, los que trabajamos en salud pública pensamos que son las más necesarias para que la población se mantenga sana, fundamentalmente, que es lo que quiere el sistema de salud, digamos, que la población se mantenga sana. Entonces empezamos a ver que médicos generales, que pediatras, a veces también los clínicos empiezan a faltar, digamos, no utilizan o no eligen este modelo de formación, y también algunas especialidades críticas, digamos, como puede ser la terapia intensiva, como puede ser la neonatología, también tampoco son elegidas, ¿no? Entonces ese es un primer problema que nos concentró, digamos, qué está pasando, que se elige un poco este sistema de formación de la residencia. El segundo punto es que si seguimos en esta línea, algunas de estas especialidades que he nombrado y otras, van en vías de desaparecer del sistema de salud, ¿no? Van en vías de desaparecer estos profesionales especializados. Pero por otro lado queríamos saber qué pensaban los residentes, y salimos a hacer muchas encuestas, más de 500, a los que estaban, digamos, cursando en ese momento las residencias. Y en síntesis hay una alta insatisfacción, alta insatisfacción con el sistema de residencia, ¿no? Que por un lado explica también la baja elección. ¿Y en qué sentido tiene que ver esa alta insatisfacción? Muchas cosas tienen que ver con situaciones que podríamos englobarlas en situaciones de violencia, por decirlo de alguna manera. Pero violencia, digamos, con un sistema que no es amable con ellos, con una organización que no es amable con ellos, con alta necesidad de muchas horas de trabajo, digamos, muchas horas sin poder frenar, sin poder hacer otras cosas. Y también una alta insatisfacción, porque la relación laboral no es una relación laboral completa con todos sus derechos, con lo cual, los salarios son muy diferenciados en los diferentes lugares del país, digamos, hay muchas diferencias entre provincias, en el salario del residente, y en muchos casos, esos salarios no alcanzaban a cubrir la canasta básica, ¿no? Y entonces son salarios que no corresponderían a un profesional que, aunque esté en formación, no puede tener esos salarios, pero además el reconocimiento de algunos derechos, como, por ejemplo, la posibilidad de que esos años puedan ser contados para su jubilación, digamos, cuando llegue el momento de jubilarse, ¿no? Muchos de nosotros, que estamos cercanos a esa edad y que hemos pasado por el sistema de residencias, notamos que esos tres años o cuatro, depende de nuestra formación, o si hemos sido jefe de residentes, no van a ser reconocidos por nuestra jubilación y tendremos que o sumar cuatro años más o pagar esos años que nos faltan, digamos, para completar los años de jubilación. Entonces había realmente una alta satisfacción. Entonces, entre otras cosas, decidimos, con la decisión, por supuesto, del ministerio, de la ministra Carla Bisotti, que una de las cosas que nos podía ayudar era modificar la ley. Modificar la ley que rige a las residencias. La ley que rige a las residencias es de 1977. O sea, 1937. Hasta ahora nunca hubo ninguna modificación de esa ley. ¿Cómo se entiende? En 1977, otro contexto de país, otro contexto político, digamos, ¿no? Una dictadura. Y la verdad que eso no es menor en el sentido de que si uno lee la ley de ese momento, entiende, digamos, que hay una cierta terminología que toma al residente como algo que, bueno, se plantea acá en el título, ¿no? Mano de obra barata, en el sentido que dice, bueno, el residente va a ser un becario. El lugar que va a tomar ese becario va a decidir lo que cobra el residente. El residente debe acatar todo lo que el lugar le plantea para hacer. No hay en ningún punto de la ley ninguna situación que hable de los derechos del residente. Y eso nos pareció un tema central a enfocar. Por eso preparamos, junto también con las opiniones de los residentes, de las sociedades científicas, de los colegios, de las universidades, preparamos una propuesta de ley y, por supuesto, con el consenso de los ministros de salud de cada una de las provincias con los que hemos discutido también el texto de la ley, un proyecto de ley que entró en diciembre del 2022 al Senado y que fue puesto en extraordinarias por el presidente y que hasta ahora, digamos, está ahí en el Senado, solo ha tenido una sesión informativa donde hemos invitado a representantes del sector privado también a que nos den su opinión sobre la legislación y lo hicieron ahí delante de los legisladores. Y, bueno, por ahora estamos esperando, digamos, qué va a pasar con esa situación. Pero la ley no habla solo de los derechos y de que el residente tiene que tener todos los derechos como trabajador y tener las licencias que le corresponden y su jubilación y su seguro y su ART, sino que en principio hay una cosa que no dice la ley y que a mí me parece muy importante y que le agrego acá para la discusión, por supuesto, es que no genera ninguna limitación ni de edad ni de tiempo de recibido. Uno de los problemas que tenía la residencia es que limitaba la edad hasta los 35 años el ingreso a la residencia y que limitaba también la edad el tiempo de recibido, que si uno tenía más de 5 años de recibido no podía ingresar. Entonces, eso lo hemos sacado en esta ley pensando también que nuestro sistema educativo para las profesiones de la salud no es restrictivo en cuanto a edades, entonces que no podíamos después lo que viene posteriormente que es la formación hacer restrictivos en la formación. Y entonces no hemos puesto ni restricciones de edad ni restricciones en años de recibido para que puedan incorporarse a la ley. O sea que ese es otro punto muy importante. También hemos incluido cuestiones que figuraban en algunos reglamentos de residencias pero que es importante que la ley los dijera es en relación a los regímenes de trabajo y sobre todo el régimen de guardias. que es una gran problemática de todo el sistema de salud no exclusivamente de los residentes todos sabemos que mientras más tiempo estamos en una tarea nuestra capacidad para realizar con calidad y con seguridad esa tarea va disminuyendo a medida que más tiempo estamos tomando decisiones como la que tienen que hacer los profesionales de la salud y en el caso de las guardias de 24 horas está estudiado en todo el mundo digamos que llega un momento que a partir de las 12 horas de guardia 14 y 16 empiezan el cansancio y las decisiones que se toman pueden ser factibles de cometer errores digamos en esas decisiones entonces hemos puesto en la ley la en la ley la limitación de las guardias de 12 horas y que los residentes tengan la posibilidad y por supuesto pensamos lo mismo para los profesionales de la salud recibidos no solo para los residentes puedan tener un descanso al menos de 8 horas después de estar 12 horas de guardia ese es un tema muy importante que hemos incluido y reduciendo la cantidad de guardias a 2 guardias por semana ponerlo en la ley nos permite digamos también pensar en calidad y seguridad calidad y seguridad de los pacientes y también seguridad de los trabajadores y de los propios médicos para que tenga menos opción de cometer error por cansancio por horas de trabajo si quieren me van interrumpiendo así no lo hacemos tan aburrido me estaba acordando te iba a hacer algunos comentarios yo en el 77 era residente del tercer año o sea yo empecé en la residencia en el 75 soy un poco más viejo que vos y la sensación que uno tenía en la residencia que estaba todo bien pero no había nada escrito y uno hacía lo que tenía que hacer la residencia cuando vos tenés un grupo bueno cuando el grupo es sano muy solidario entre sí y entonces uno se cubre las horas como puede pero yo recuerdo haber hecho hasta tres días de guardia seguidos o más con esto quiero decirte que por ejemplo en mi época estaba la rotativa yo por ejemplo que era médico de guardia de un día yo era de guardia los lunes o los sábados entonces cuando me tocaba la rotativa estaba el sábado el domingo y el lunes o el domingo el lunes y el martes era tremendo digamos yo recuerdo mi percepción de cómo estaba yo para tomar decisiones como bien decís hay otro tema que a mí me parece fundamental que es el tema del abuso de autoridad que esta es la ley del embudo vos bien sabés que la residencia es la ley del embudo o sea que cuando vos sos residente primero tenés que bancar lo que sea cuando sos residente de segundo tenés algunos derechos entre comillas y así sucesivamente y a mí me parece que eso es una barbaridad digamos tenemos ejemplos y vos los conocés muy bien en alguna determinada residencia de las atrocidades que se hacen con el residente para demostrarle que y la verdad que eso no tiene sentido como vos bien lo decís me parece que esto tiene que ver con los derechos no solamente del derecho del trabajador digamos de cómo se lo trata de qué impacto tiene digamos en el sistema de salud muchas veces la mano de obra barata no es solamente porque es barata la mano de los residentes sino además se utiliza el residente en cosas que debería ser un médico de staff porque la residencia es una formación supervisada así que a mí me parece que es muy importante esto que ustedes hacen porque yo creo que es un punto de partida digamos hace unos años yo había leído un artículo de los ingleses donde estaban las recomendaciones para el residente que saliera de guardia ¿no? entonces le decían que bueno y lo primero que tenía que hacer es que si se iba a la casa que tratara de no manejar porque seguramente estaría cansado que además cuando llegaba a la casa se pegara un baño y se recostara pero que no tuviera el televisión en la habitación es decir toda una serie de cosas que tienen que ver con la calidad de vida ¿no? ¿y qué hace el trabajador? es un trabajador que está haciendo un trabajo que no porque el residente tiene que ser un esclavo esto es lo que me parece que trastornó la situación yo lo hablo mucho con Juan Mesadri vos lo conoces muy bien a Juan Juan está muy interesado en el tema de residencias y yo le decía que tendríamos que empezar a escribir algunas normativas de trabajo al residente no sé vos qué opinas sí mira lo que vos planteás es muy claro porque esto que vos decís al principio está todo escrito como que el residente entra y ya sabe lo que debería saber lo que tiene que hacer y la verdad que en realidad ahí hay un contrato como es en la universidad que es el programa de formación que en general a veces viste lo desconoce el propio residente que ingresa yo qué vengo a hacer acá vengo a cumplir un programa de formación entonces es al revés es me sumo a la actividad asistencial y no sé no sé qué contenidos qué competencias tengo que cumplir no hay reglas de juego exactamente y por eso yo decía el contexto de la ley del 77 porque a mí esto que vos contabas del de primero al del segundo del segundo al del tercero el jefe algunas residencias con más jerarquía donde ya se da la jerarquía nos vamos a poner en contra de los cirujanos pero bueno las residencias quirúrgicas a veces eran mucho más verticales también había que tener todo había que entrar una o dos horas antes del horario normal del residente para tener todo preparado para cuando lleguen los jefes o sea que no solamente tenías todas esas horas de guardia sino tenías que empezar antes a preparar los pacientes y en ese sentido el contexto tiene que ver yo la emparento mucho con el servicio militar o sea evidentemente es un régimen similar el que se planteó desde el inicio digamos un régimen similar que en el caso del servicio militar terminó digamos cuando un 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 conscripto murió digamos o sea un abuso un abuso y la verdad que esos abusos relatados en las entrevistas que tuvimos con los residentes son bastante frecuentes inclusive ahora ¿no? porque uno diría no mirá cambió la sociedad cambiaron las personas y la verdad que escuchamos relatos digamos de abusos de poder como vos decís o de situaciones de violencia no solo violencia de género digamos en general violencia mientras el profesional está como 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 lo hacen por ejemplo los jugadores de fútbol viste que dices debutó en primera y lo pelamos ¿no? bueno esas mismas situaciones se repiten también en la formación profesional y entonces el que hace su primera cirugía o el que hace su primer procedimiento tiene que sufrir algunas cosas como por ejemplo ir a lavar los platos del mediodía digamos donde todos almorzaron o sea se dan esas situaciones que por ahí si uno no las cuenta parece que estamos hablando de otra cosa pero cuando empezás a contarlas realmente te das cuenta por qué es un sistema que no solamente se elige poco porque porque se gana poco ¿no? o porque se gana poco en relación al trabajo y no hay capacidad para hacer otras cosas en la vida sino que es una situación muy violenta es una situación muy violenta entonces yo creo que un poco lo que nosotros queremos generar en la discusión por eso también la ley crea una instancia de observatorio de los propios residentes esto fue bastante discutido ¿no? pero los propios residentes nos decían muy linda la ley la letra estamos de acuerdo pero ¿cómo podemos hacer nosotros para que esto se cumpla? porque algunas cosas de las que dice la ley las dicen los reglamentos en algunas provincias han avanzado los reglamentos en algunas provincias pero realmente en la práctica no se cumple como vos decís tengo que hacer una actividad supervisada y resulta que porque faltó tal o cual profesional yo estoy cubriendo no sé una consulta una guardia sin supervisión o estoy en espacios digamos de otros horarios o tengo que venir antes sin supervisión entonces creamos una instancia donde tengamos la posibilidad por lo menos desde el nivel nacional la voz digamos de un grupo organizado reciente que nos pueda ir haciendo el seguimiento de si estas cuestiones que estamos planteando se cumplen o no se cumplen creo que me parece que eso es un tema importante a mí me parece también Claudio que hay algo que tiene que ver con lo humanístico con la formación humanística ni estaba contemplado en la carrera o no está contemplado en la carrera como una cosa consistente digamos ni tampoco está contemplado en la formación del residente y entonces parece como que el residente tiene que saber solamente las competencias duras y que las famosas competencias blandas que para mí no tienen nada de blandas que son las humanísticas son dejadas de lado digo porque lo humanístico tiene que ver con la humanización de la atención médica de la formación y además del trato del trato del equipo nosotros hicimos vos sabés que hicimos una experiencia con un curso de formación de instructores de residentes en humanismo digamos en profesionalismo médico porque el residente también tiene que saber dónde está en qué lugar qué participación tiene en el sistema de salud qué sistema de salud hay no puede ser una cosa aislada eso no es una isla si no vos formás un especialista en una isla y vos lo que tenés que hacer es un profesional especializado que entienda cómo funciona el sistema o sea que a mí me parece que también estas cosas de insistir en el tema de la humanización del profesionalismo a través de la humanización me parece que también facilitan de alguna manera el cambio como vos bien decís y yo comparto de lo que debe ser la currícula del residente y sobre todo su aspecto laboral si seguro seguro ahí digamos hay una primera cuestión es que los profesionales de la salud también somos trabajadores y podríamos tener el derecho a trabajar 8 horas como trabajan todos los trabajadores en espacios de 8 horas a diferencia de otros trabajadores que a lo mejor nos va a tocar a la tarde y a la noche porque nunca paramos digamos porque tenemos que estar 24 horas abiertos pero los espacios de trabajo tendrían que ser los espacios de cualquier otro trabajador digamos que tiene su espacio de trabajo y su espacio de descanso lo otro de la humanización creo que tenemos por eso nosotros discutimos mucho también con las universidades y creemos que hay que meterse mucho en la formación de pregrado o sea claramente digamos todo esto que vos planteas de la humanización de las habilidades de la gestión tendrían que empezar por el pregrado mira te cuento estamos en una estamos cambiando el plan de estudios trabajo en la universidad de la matanza en la carrera de medicina estamos cambiando el plan de estudios y empezamos este año una materia nueva que me toca coordinar que se llama gestión de redes y servicios que va a estar en tercer año se llama gestión de redes y servicios va a estar en tercer año y tiene toda una actividad teórica y una actividad de campo y en el campo van a estar en tercer año en centros de salud y en hospitales y bueno y van a trabajar esto que vos decís ¿dónde estoy? ¿qué es esto? ¿un hospital o un centro de salud? ¿qué es público privado de las obras sociales? ¿con quién se relaciona? ¿a dónde derivo? ¿quién lo financia? ¿cómo hago que el paciente pueda ir pasando que lo que yo le indico lo pueda cubrir? ¿dónde se cubre? bueno todo ese tipo de cosas tendrían que ser previas no lo son y después en la residencia se dan por hecho e incluso se dan por hecho cuando tomás profesionales en los propios hospitales ni siquiera en formación que no saben ni siquiera dónde están bueno es así el tema el tema de los compartimentos estancos yo tuve una experiencia muy particular cuando yo era médico interno de terapia intensiva del Fernández y trabajaba con el director de emergencia hace muchos años y al director de emergencia en una época lo pasaron a subsecretario entonces cuando fue subsecretario me dice bueno vos tenés que ser director de emergencia bueno me llevó bastante tiempo convencerme pero empecé a trabajar nosotros teníamos un proyecto que habíamos hecho con él para llevarlo al subsecretario entonces me voy con el proyecto le digo bueno ahora que vos sos el subsecretario firmame este proyecto dice no ahora no pienso lo mismo dice porque ahora estoy en otro nivel yo al principio me enojé pero después me di cuenta que es así yo creo que hay que ver digamos el contexto desde donde vos estás trabajando en un contexto más global tenemos horas 15.30 tenemos que hacer una pausa ¿no Miguel? si si me permitís Jorge doctor Ortiz vamos a la pausa a mí me gustaría dejar una inquietud al doctor Ortiz y por supuesto a Jorge todo lo que ustedes han dicho es más que rico y mi pregunta no implica ninguna respuesta ni orientación sino que me gustaría ver si el doctor Ortiz nos explica al público que no está en el equipo de salud y que por supuesto alcanza legisladores políticos jueces en qué contexto de la carrera están las materias de grado digamos de la universidad y luego cómo aparece el tema de las residencias me parece que estamos recibiendo algunas preguntas y en unos poquitos minutos ubicar la importancia de la residencia y la parte formal de cómo viene la sucesión de de hecho puede ser doctor Ortiz sí cómo no cómo no en un Claudio agregarías el tema de la obligatoriedad de la residencia y la matriculación después de la residencia me parece que son temas para conversar si te parece vamos al corte vamos al corte entras con el mismo link perfecto gracias gracias ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar mira respira disfruta su gastronomía despejate entre ríos hace bien gobierno de entre ríos informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 de entre ríos ¡Gracias! Bueno, continuamos con Políticas Públicas 2030 después de este corte publicitario, Miguel te estoy viendo y también lo veo el doctor Ortiz, así que pueden continuar Jorge está por entrar en cualquier momento Gracias Horacio Doctor Ortiz mientras esperamos a Jorge a usted si le parece bien creo que mi pregunta es muy básica de pocos minutos, pero porque el público como le decía, no todo es del sistema de salud pero si nosotros apoyamos desde nuestras distintas profesiones la residencia la capacitación y las políticas públicas de alguna manera como bien lo sugirió el doctor Neira también hay que analizar el tema de la obligatoriedad me gustaría conocer su su descripción de la carrera de hoy de profesionales de la salud empezando por los médicos si usted quiere sí, cómo no y luego y luego ¿qué se otorga? doctor cómo no, cómo no cómo no la verdad que bueno interesante que ubicarnos también a veces nosotros tenemos un discurso muy para para el mismo sector y por ahí es interesante para la población en general o para quienes no vienen del sector contarles que un chico que sale del secundario digamos no, pero lo interrumpo lo interrumpo doctor no se preocupen porque el programa después nosotros lo difundimos a todo a todo el mundo y y la primera y segunda parte la conjugan muchísimas gracias por perfecto perfecto no, lo que le decía es que bueno que un chico una chica que termina su secundario digamos y que elige una carrera de salud y en este caso elige medicina tiene opciones digamos de ingresar a facultades públicas o privadas que hay en el país pero es importante decir que ingrese donde ingrese aunque hay diferentes programas con una línea general va a tener seis años como mínimo de estudio para recibirse seis años eso es muy importante decir y en esos seis años dependiendo del lugar donde ingrese si las currículas son más modernas o más innovadas en algunas carreras no 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 se contacta con el sistema de salud hasta el tercer año de carrera o hasta el segundo o tercer año de carrera quiero decir no conoce un centro de salud o un hospital hasta el segundo o tercer año de carrera eso no es bueno digamos no es bueno para la formación por eso las currículas nuevas pretenden que el estudiante desde el primer momento esté en contacto con la situación de salud en un centro de salud en un hospital en lugares digamos más relacionados con la salud hace seis años de carrera el último año de la carrera se llama práctica final obligatoria o a veces internado rotatorio y ahí ya está más metido en un hospital y en un centro de salud y conoce más fuertemente digamos la situación de salud ahora esto que decía Jorge es importante cuando termina los seis años de carrera se lo considera médico y se le da tiene la capacidad de tener su matrícula y estaría en condiciones de atender a la población esto es importante decir digamos se lo considera un profesional de la salud y legalmente tiene su matrícula para para ejercer entonces esto que decía Jorge bueno estamos de acuerdo con que esto sea así o no porque ¿qué pasa después? después de esos seis años el profesional quiere especializarse elige una especialidad clínica pediatría no sé dermatología lo que lo que quiera elegir y tiene diferentes formas todos muchos de nosotros pensamos que la mejor y única forma debería ser la residencia que la residencia es la mejor forma de aprendizaje supervisado para especializarse pero tiene otras opciones tiene otras opciones puede hacer un curso superior en una universidad puede ir como concurrente a un servicio de la especialidad y que después de los cinco años de esa concurrencia se le se le reconozca la concurrencia y puede certificar la especialidad pero nosotros creemos que la mejor forma es la residencia pero claro las residencias duran entre tres y cuatro años más ya llevamos seis más tres y cuatro años van entre nueve y diez y si eligiera una residencia de las que se llaman postbásicas que quiere decir que hay que hacer una residencia básica por ejemplo no sé clínica médica para después hacer una postbásica reumatología por ahí no la hace completa hace un año o dos tiene por ahí uno o dos años más de residencia o por ejemplo hace tres años para ser cirujano pero después quiere ser cirujano cardiovascular y hace dos años más de postbásica con lo cual imagínense que un profesional que entró a la carrera tardó entre diez y doce años en lograr su especialización y esto es todo un tema que tenemos que tener en cuenta por eso pensamos que hay que reducir los tiempos de formación y hay que vincular hay que vincular la carrera con la especialización o sea que el profesional que hizo la carrera ya tenga algunos créditos por decirlo de alguna manera o algunas cosas ya cubiertas entonces las residencias tendrían que ser más cortas y las especializaciones más cortas o claramente la carrera pasar a ser como es en algunos países la mitad del tiempo entre tres y cuatro años y después ya empieza la especialización y le daríamos la matrícula de profesional para ejercer cuando termina la especialización esto en el caso de países que digamos tienen digamos otros otro otro armado otra legislación otro sistema otra regulación y que obligan para ejercer la medicina a que el profesional tenga que sí o sí haber pasado por la residencia eso no pasa hoy en nuestro país pero es una de las discusiones que tenemos que darnos muchas sociedades científicas muchas universidades están en esta discusión si la formación si el profesional tiene que tener la matrícula cuando termina la universidad o tiene que tenerla cuando termina la especialización y si fuera cuando termina la especialización si no tenemos que acortar todo ese periodo que nos lleva 10-12 años y vincular y coordinar mejor la residencia con la perdón la carrera con la especialidad esas son algunas de las grandes discusiones que tenemos pero es importante decirle al público en general que todas esas personas que vieron también en las calles acá en la capital federal digamos protestando y esas cosas son profesionales de la salud con matrícula de médicos que han hecho 6 años de carrera y se han recibido porque parece que fueran chicos digamos no sé del secundario no sé pero son profesionales con matrícula y con capacidad de ejercer la medicina yo agregaría Claudio dos o tres cosas la primera es que me parece que como vos decís el internado rotatorio o la práctica final obligatoria es algo que no está estructurado de la misma manera ni que tiene el mismo impacto para todos los que se reciben o sea no es igual en todos lados y en general es tomado como una cosa quien y el que digamos que es que el que está haciendo la carrera lo quiere hacer para terminar y el que tiene que hacer docencia como dice bueno ya se está yendo no me preocupo así que me parece que no tiene el contexto que debería tener un internado rotatorio yo creo que la primera la primera cosa que tendría que hacer un estudiante es ir a un centro de salud no un hospital porque el centro de salud digamos si no se olvidan de la atención primaria de lo que significa la participación digamos del profesional en las áreas de cuidado prehospitalario en lo que significa la atención ambulatoria y no te digo solamente la atención ambulatoria sino en prevención y promoción de la salud en prevención de enfermedad y promoción de la salud porque me parece que esto es lo que lo que nunca esto se considera siempre como cosa menor viene con un concepto desde la universidad que la medicina es lo más complejo y no es lo más complejo es lo que más le sirve a la gente digamos y tiene lo más complejo y lo más simple entre comillas porque yo no creo que sea más simple pero lo más simple en el sentido de que lo que se necesita es ir a la casa del paciente o decirle che te tomate la pastilla me parece que esto tiene que ver con la poca formación como vos decís progresiva yo me acuerdo cuando fui por primera vez a la hospital yo no tenía idea de lo que era un enfermo y no sabía lo que tenía que hacer y yo por medio bueno en la carrera yo he de diploma de honor y yo necesitaba hacer la residencia porque no me consideraba en condiciones por suerte yo tuve muy poquito tiempo porque yo me recibí en marzo porque me corté la carrera con algunos exámenes me recibí en marzo y en abril di el examen para residencia durante ese mes de abril hice la concurrencia al hospital donde me había formado y en abril entré a la residencia en ese mismo hospital o sea que yo no tuve digamos no tuve un duelo con respecto o un quiebre con respecto a una formación con respecto a la otra pero me parece que esto que vos decís es fundamental yo creo que hay que trabajar mucho con las universidades en la universidad yo creo que cada vez que le propones esto se ponen se ponen a la defensiva ¿no? y lo que yo siempre le digo nosotros no le queremos cortar el negocio a nadie lo que queremos es ponernos de acuerdo y formar un buen profesional un buen profesional no se forma en la universidad solamente digamos porque la práctica que tiene la práctica que necesita solamente la tiene en la residencia no sé vos qué opinas cómo seguir ¿no? no, sí por eso el cambio es más que la ley o sea el tema es la ley pero el cambio es mucho más que la ley y es mucho más profundo que la ley hay que replantearse toda la formación esto que vos decís ¿no? lo tenemos lo tenemos tan internalizado en el sector salud que también lo piensa la población si vos vas a un grupo poblacional a ver cuáles son las necesidades de la población a discutir no sé priorizaciones de problemas de salud muy seguramente surja que uno de los graves problemas es que no tienen la guardia de 24 horas y la ambulancia cerca de la casa y no surge qué sé yo la hipertensión la obesidad la diabetes el sedentarismo no sé la imposibilidad de acceder a algunos medicamentos qué sé yo algunas cosas más digamos como vos decís de la prevención y la promoción ¿no? y nosotros hemos convencido a la población de eso también entonces cuando la complejidad cuando vos vendés vendés complejidad claro y en ese sentido lo que nos está pasando con las residencias por ejemplo hay provincias que ya no tienen ya no forman más médicos generales por ejemplo o sea que ya no no han conseguido vacantes no forman médicos generales y entonces se resiente mucho el trabajo del centro de salud de prevención de promoción de la salud no hay equipo de trabajo y también tiene que ver con cómo premia porque esto también tiene que ver no solo la formación sino también cómo está el mercado de la salud en el sentido de que tampoco le podemos pedir a las nuevas generaciones que hagan un esfuerzo digamos y decidan no sé ganar poco o tener menos no menos menos tiempo para sus vidas digamos y que elijan o carreras clínicas especialidades clínicas donde como no hay ningún aparato mediando ahí qué sé yo sus salarios o sus prácticas van a ser menos valoradas o que elijan bueno los ámbitos donde necesitamos a los mejores porque hay un riesgo de vida como son las áreas críticas porque después no pueden salir de ahí digamos porque no encuentran salida porque van a estar todo el tiempo haciendo un régimen porque en la integralidad no solo están las universidades sino hasta el propio sistema de salud cómo se organizan los hospitales cómo se organizan los centros de salud nosotros tenemos que porque claro uno dice guardias de 12 horas con los residentes pero después van al hospital y los profesionales no quieren hacer guardias de 12 horas los del staff no quieren hacer guardias de 12 horas y empezamos a decirle bueno pero tienen que tener una mirada integral no tiene que estar la gente separada por especialidad no tiene que estar separada por sexo el cuidado progresivo digamos para que cada uno esté en el lugar que necesita según la complejidad que necesita pero después van al hospital y ven otro modelo tal cual entonces son son muchas las contradicciones que nosotros mismos tenemos sí pero me parece como tú me voy a decir el otro día nosotros hablamos del tema cómo se construye el salario del profesional del equipo de salud yo le decía que primero el aumento por inflación no sirve para nada porque la inflación lo que te hace es postergarte la pobreza sino que me parece que el salario hay que hacerlo digamos tomando todo lo que tiene que ver con el lucro cesante que necesita tener el profesional para la certificación y la revalidación ahora que viene la revalidación obligatoria el profesional tiene que tener su tiempo digamos cubierto y además tendría que tener digamos algún estímulo desde el lugar donde se trabaja y el tercer pagador debería estimular el roteo con el 100% o mucho menos pero sí con un estímulo digamos para que lo haga aparte de eso está la especialidad crítica pero la especialidad crítica no es la que tiene la actividad más porque uno siempre que piensa en la actividad crítica es cuidados intensivos en anestesia sino que la especialidad crítica es la que más la que más se necesita y yo creo que una de las especialidades críticas que se necesita hoy es medicina general y de familia porque quizás quizás la base debería ser en los países desarrollados qué sé yo tienen 50% por lo menos profesionales residencias que son de medicinas generales de familia quizás habría que replantearla habría que ver algunas cosas si tienen que hacerlo a la vieja escuela o hay que o hay que tomar en eso pero me parece que la medicina general de familia tiene que ser considerada tan crítica como cuidados intensivos neurocirugía o cirugía cardiovascular y esto que la gente tiene que entender yo a mí siempre yo me reía porque cuando terminé la residencia yo me decía usted es solamente clínico sí no me dio la cabeza para más porque parece que encima le tenía que pedir disculpas porque no percibe la sociedad porque tampoco nosotros lo percibimos cuando vos le decís al médico el médico dice no bueno hay médico de primera y médico de segunda y yo no creo que sea así yo creo que al revés yo tuve una experiencia una vez que tuve que en una charla en Jujuy con el tema de la atención primaria de la salud que es un clásico de Jujuy vos lo conocés muy bien y la verdad que vos te das cuenta que eso tiene un impacto que hay que difundir ¿no? y que además que los residentes deberían entrar por ejemplo una de las cosas que yo siempre insisto el pago en el lugar austero vos te mandan a la cordillera ¿por qué vas a cobrar lo mismo que cobra un tipo que vive en el medio de la ciudad y que tiene todo a mano? en fin me parece que estas cosas tienen que ver justamente con esto que vos decís del derecho al trabajo porque el profesional es un trabajador con los derechos que tiene pero además ¿cómo se construye este salario y cómo se vincula el salario del residente con el salario del profesional de su especialidad? seguro seguro ahí a mí me pasa lo mismo que a vos con la medicina general soy médico general de familia y decís ah bueno no hiciste nada digamos sí 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 me especialicé por otro lado también a veces es difícil decir que justamente la mayoría de los problemas de salud se resuelven en esos lugares en los centros de salud en los barrios en las comunidades donde se atienden la mayor cantidad de problemas más prevalentes y se resuelven por supuesto que cuando un cirujano cardiovascular resuelve una valvulopatía digamos bárbaro lo aplaudimos pero son pocas comparadas con los pacientes hipertensos los diabéticos los problemas de sedentarismo entonces por eso las complejidades están entendidas al revés y así lo entienden los que los que pagan los que financian lo entienden así y después el que elige también lo entiende de esa manera ahora se agrega la complejidad de que además no sé digo ya de paso mando ahí la publicidad pero hay unos tableros muy importantes que están colgados en la página del ministerio sobre las residencias para estudiar quienes están ingresando a las residencias qué especialidades eligen hay un tablero de datos abierto que para el que quiera jugar digamos con esos datos son muy interesantes bueno están todos sí sí te lo paso están todos los datos de feminización absoluta digamos más del 70% con lo cual eso va a cambiar muchísimo digamos la situación de la práctica digamos y la formación eso tenemos que tenerlo en cuenta y también la visualización digamos de estudiantes que vienen de las de las universidades del sector privado que qué desempeño tuvieron en la universidad y qué desempeño tienen en el examen los estudiantes que vienen del sector público qué desempeño tuvieron en el sector y en el examen los promedios son bastante diferenciados digamos hay también un peso importante que en algunas provincias es importante que llega al 25 al 30% de estudiantes de universidades extranjeras digo son muchas cosas que se suman a esto que estamos hablando que complejizan y que hacen que obligan a tener una mirada un poquitito más integral por eso es muy importante que trabajemos y que dejemos en la ley establecido bueno por ejemplo el ingreso al examen por examen único que cada uno tenga su examen todo ese tipo de cosas que tengamos le demos importancia a los programas de formación y que los programas estén más relacionados con las competencias que se vinculen con el pregrado pero hay que trabajar también en la organización del sistema para que se parezca también a lo que nosotros estamos pregonando si no es muy difícil que alguien vaya esto decíamos nosotros como los médicos generales por eso muchos de los médicos generales como yo hemos terminado trabajando en la salud pública porque uno ve que se forma cuadrado para un sistema redondo o al revés y que la única forma de cambiarlo digamos es cambiar sobre las políticas generales no lo puedo cambiar desde la práctica del médico general fíjate que Claudio que a mí me pasó lo mismo con el tema de salud pública viniendo de los cuidados intensivos por el tema del desastre cuando vos trabajas en desastre y tienes que trabajar en la organización te das cuenta que como como influye todos estos aspectos digamos que son necesarios para una buena medicina yo te quería comentar algo con respecto a algo que nunca se ha terminado de resolver que me parece que tiene que ver con la nueva resolución de especialidades la de diciembre año pasado que tiene que ver con las especialidades dependientes y las capacitaciones especializadas eso en realidad muchas veces se lograba a partir de residencias yo creo que hay que empezar a definir hoy que va a ser la especialidad dependiente porque cuando vos tenés que hacer una especialidad dependiente tomemos un caso que nos compete a nosotros dos que es cirugía de trauma y emergencias vos para hacer cirugía de trauma y emergencias nosotros tuvimos una experiencia porque hicimos esto en el hospital Fernández en el año 97 con dos años de un cirugano general que si fue jefe residente mejor vos tenés un tipo formado en cirugía de trauma y emergencias o sea que en realidad lo que necesitas es una formación de dos años eso en estado se llama fellowship el problema es que la palabra fellowship no tiene traducción en castellano y se lo compara con becario que no tiene nada que ver porque esto que vos decías antes el becario es como una figura que está vista de otra manera incluso desde el punto de vista laboral entonces a mí me parece que hay que ir pensando y esto yo lo hablo a veces con la sociedad con la científica por ejemplo el otro día hablé con cirugía con el comité de colegio por estos temas y me decían que ellos tienen interés por ejemplo la cirugía bariátrica la cirugía bariátrica debería ser una especialidad dependiente de la cirugía general vos tenés que ser cirujano general y siendo cirujano general vos hacés bariátrica en dos años por eso digo que a veces esto que habíamos discutido tanto con el tema de las duraciones de la residencia que yo siempre te digo que hay que escuchar a las sociedades las sociedades están abiertas y esperando que vayan ustedes el martes para discutir estos temas que son los únicos temas donde me parece que ahí habría que empezar a pensarlo en términos que de qué estamos formando estamos formando un fellow estamos formando un residente completo bueno yo creo que las residencias articuladas que viste que fue una propuesta en algunos casos en pediatría con neonatología yo creo que cuidados intensivos con terapia intensiva y cuidados intensivos con clínica médica porque como decías antes ahí tenés que pensar en la salida laboral me parece que son cosas para ir pensando hay ciertas resistencias porque los especialistas quieren tener el especialista propio pero bueno estas me parece que son cosas que hay que discutir y que por ahí sería bueno que se participara mucho en la reglamentación si sale la ley sí seguro pero seguro son temas centrales lo que vos planteás hay que pensar en nuevas formas de 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 validar créditos de formación de los profesionales que no sea estrictamente digamos todos pensamos bueno cómo se hace residencia o básico o básico bueno hay otras formas hay otras formas como las que vos comentás lo que tenemos es que regularlas y generar la legislación para que el profesional que las hace se lo podamos validar yo estoy completamente de acuerdo viste que tenemos que hacerlo de esa manera porque si no lo que estamos digo lo mismo esto también responde a una lógica de mercado y no una lógica de necesidad de salud las especialidades también están limitadas por una lógica de mercado entonces voy a decir bueno cuántos hay acá compiten conmigo por un mercado digamos de trabajo y en ese sentido se armaron y ahora tenemos que sacar esa lógica y pensar en las en las que necesita la gente los problemas de salud que no estamos resolviendo y que necesitan digamos de profesionales de esa manera doctor ese es el gran desafío ¿no? doctor tenemos los últimos minutos si ustedes me permiten y estando muy agradecido por vuestra presencia lo podemos comprometer al doctor Ortiz no digo con qué fecha sino cuando su agenda lo permita para continuar porque este es uno a mi criterio uno de los mejores programas en cuanto a lo rico de las discusiones y por supuesto las cuestiones que a partir de ahí quedan pendientes el doctor el doctor por ahí mencionó de alguna manera creo yo en mano de quien está el sistema de salud educativo si es del que paga o el que presta discusión a dar o sea para lograr un equilibrio el tema de la de la hiperfragmentación en provincias en 25 debe ser una lucha 25 ministros de salud usted lo debe tener diariamente para discutir inclusive esta ley después el tema de la de la conducta gremial cuando se plantea algo que sea algo parecido a un cambio doctor con su permiso y la participación y coordinación con el doctor Neira usted estaría invitado cuando usted elija y el doctor Neira se pongan de acuerdo ¿le parece bien doctor? me parece perfecto me encanta me encantó la discusión estuve muy cómodo y siempre estoy muy cómodo con Jorge tenemos ideas muy en común y nos desafiamos a mejorar las cosas así que por supuesto estoy a disposición bueno muchísimas gracias a todos y un honor tenerlo acá doctor Artís y por supuesto a Jorge Neira gracias a la profesión es un placer contar con vos la verdad que las discusiones con vos son siempre muy superadoras así que bueno por eso te esperamos tener acá cada vez que podamos así que nosotros nos ponemos en contacto con vos y nos lo agradecemos para una próxima perfecto perfecto gracias muchas gracias abrazo gracias chau abrazo chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AM 1220, Ecomedios.